El fruto invierno no ha hecho más que empezar, no sé si podré volverme a calentar. A ellos quedamos pues se fueron de vez, dije, la nostalgia hace tiempo que cerré, una treintena aquí te damos el pie, ya ves que la cosa es para echarse a correr. Si no te gusta no lo puedo creer, tal vez la vida sana te empiece a corroer, y lloré mientras voy buscando la manera de ver. A través de la negra noche que es vivir sin fe, pueblos fantasmas alejados de la mano de Dios, ya ni me pena que se marche, adiós, adiós. Bellas palabras para el mundo rural, ja, ja, porque no quieres quedarte un poco más. Es que el paisaje no te parece bien, muy bien, no es que el silencio se apodera de tu ser, no encuentras nada que te pueda amarrar, aquí no hay más que viejos, frío y soledad. Pensaste que la ecología era algo más, vete a buscarla en la terraza de algún bar. Y lloré mientras voy buscando la manera de ver, a través de la negra noche que es vivir sin fe, pueblos fantasmas alejados de la mano de Dios. Adiós, ya ni me pena que se marchen, adiós, adiós. Comiendo el fruto de la vida al revés, cualquier tiempo pasado, pasado se quedó. Que da el orgullo de saber que te ven, nos ven como una especie en vía de extinción. En nuestras teles también vemos la luz de los que nos ofrecen un mundo de ilusión. Un viejo mono realza mi look porque quieren vendernos la mierda mogollón. Y lloré mientras voy buscando la manera de ver, a través de la negra noche que es vivir sin fe, pueblos fantasmas desnutridos por la despoblación. Ya ni me pena que te marches, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!